Las pasantías internacionales de la Junji son un hito importante dentro de los 50 años de nuestra institución. Su objetivo es ser un espacio para la formación continua y la innovación pedagógica, como un camino para mejorar la calidad educativa. Porque esta pasantía tiene un foco muy claro, que es la mejora dentro de estos aprendizajes, con un foco en innovación, juego y absolutamente ver y en centrarnos al interior del aula pedagógica. Hoy, con esta pasantía nos vamos a los procesos pedagógicos que se viven institucionalmente en todos nuestros jardines infantiles. Nuestras pasantes han podido vivir la experiencia de abrirse al mundo y conocer diversas formas de hacer pedagogía. Fue así como luego de esta experiencia, donde 18 jardines infantiles clásicos, 16 alternativos, 16 asesoras, pudieron traer grandes aprendizajes, generar grandes transformaciones personales y también profesionales. Esta experiencia definitivamente nos permitió deconstruir muchos aspectos, reflexionar, generar análisis críticos que nos han permitido hoy expandir muchos de esos aprendizajes a las unidades y a los territorios. En este sentido, como la metáfora de esta pasantía, el símbolo es el diente de león, que al traer todos estos aprendizajes simbolizamos que se sopla este diente de león y llegan estos aprendizajes a impregnar, a empapar, a enriquecer cada jardín infantil. Es el caso de la última versión realizada por la Junji con la Universidad de Toronto, Canadá, y en alianza con la Fundación Chile, que incluyó por primera vez un diplomado en interacciones pedagógicas. Esta experiencia permitió que educadoras, técnicas y equipos asesores de todo el país profundizaran la reflexión sobre su práctica pedagógica. Yo siento que la mirada que hoy día tienen ellas es poder hablar menos y mirar más, que es como la consigna que trajo este equipo que fue hacia Canadá, el generar espacios de reflexión y de no apurar los procesos. Así abordaron, por ejemplo, aspectos relevantes sobre cómo aprenden las niñas y los niños a través del juego. Bueno, inicialmente lo que nos llama mucho la atención y valoramos mucho es la visión que tienen del niño y la niña, que es un niño competente y que es capaz. Además, partiendo de esa base y al transmitirla a los alumnos, se ve eso en el aula. Los niños son capaces, son competentes, realizan su experiencia por sí solo, indagan, profundizan en su conocimiento. Y lo interesante es que realizan un cruce de información constante. Trabajan en base a proyectos donde se visualizan mucho aprendizaje en forma simultánea. Y eso nos encantó también y que también vamos a tratar de aplicar en nuestro jardín infantil y en nuestras aulas, que es trabajar en base a proyectos, que nosotros lo habíamos hecho, sin embargo no teníamos la técnica tan desarrollada y ya lo pudimos visualizar. Son proyectos en que los niños trabajan desde ese punto de vista el lenguaje, la matemática, la ciencia, el arte, y tienen unos resultados maravillosos. Uno de los proyectos que visualicé muy interesante en el laboratorio era un proyecto del cuerpo humano, en donde los niños, cierto, hacían obras de arte respecto a esto, opinaban qué era el cuerpo humano, qué es lo que había adentro, para qué servía, cómo funcionaba. Entonces ahí se visualiza claramente que se trabajan distintas áreas, desde la ciencia, desde el arte, cierto, a desde el área matemática, con un tema base. Y eso nos pareció súper entretenido, además se va desarrollando a medida que dura el interés de los niños. Bueno, tal como menciona, es muy parecido a lo que se hace en Reggio Emilia, y quiero nuestra inspiración también en el proyecto educativo del jardín. En la pasantía de Toronto, resaltó también el papel que juegan las educadoras, como profesionales observadoras, expertas, sensibles y reflexivas, quienes también se consideran aprendizas de por vida. En este sentido, parte de los aprendizajes fue la mentalidad de crecimiento. En Toronto, cada uno de los educadores, entre ellos, con los niños y con las familias, se visibilizan como curiosos, competentes, capaces, con una alta confianza y una alta expectativa en ellos, en la capacidad de colaborarse, de enriquecerse. Cada uno de los educadores es un gran aprendiz de los niños y las niñas. En Toronto, se escucha principalmente, se detiene, va mucho más lento, pero profundo. Y en este sentido, generan preguntas con grandes reflexiones previas, preguntas que no son de lo que ya sabemos hacia los niños y las niñas, sino de lo que no sabemos, lo que nos ayuda a comprenderlos mejor, a comprender su forma de pensamiento, a comprender sus hipótesis, sus reflexiones y su diversidad de estilos también de comprensión del mundo. Pudieron ver las interacciones pedagógicas, los ambientes de aprendizaje y la documentación que realizan. El trabajo que estamos concentrando es practicar documentación, escribir lo que vemos, lo que escuchamos, sin juramento. Y el trabajo que estamos haciendo es sobre la documentación pedagógica. Lo que vemos, lo que oímos, sin hacer un juicio previo. We agree that it's particularly challenging when you have an experience and a history of knowing a lot about young children. Y estamos de acuerdo que eso es muy difícil cuando uno sabe mucho de los niños y también tiene mucha experiencia trabajando con niños. So when we document what we see and what we hear, entonces cuando documentamos lo que vemos y lo que oímos, and then think about what this might be evidence of, y pensamos de qué podría eso ser evidencia, It keeps us from rushing to judgment too soon. Nos ayuda a ir más despacio y no hacer un juicio demasiado rápido. So we've learned that two things happen in this case. Hemos aprendido dos cosas en este caso. One, we are still observing in children the things that we hope that they will learn. Muchas veces observamos en los niños cosas que esperamos que están aprendiendo. And we're seeing it in ways we might have expected. Y lo vemos en formas que seguramente hubiéramos esperado. But we've heard from the group, Ah, there are so many more ways that now we will pay attention to. Pero hemos oído del grupo, Ay, pero muchas más cosas hay a lo que podemos prestar atención. And also, we learn other things about the child. Y también aprendemos otras cosas también that we weren't expecting to see. Que no esperábamos para nada. So as people return to leave this work back in Chile, Entonces, como cuando la gente vuelve a Chile para hacer ese trabajo. They will ask questions like, when do we do too much thinking for the child? Van a preguntarse cosas como, ¿Cuándo pensamos demasiado para el niño? Am I doing too much problem solving? Estoy resolviendo demasiados problemas. And what is the impact when I slow down and watch without touching? Y cuál es el impacto cuando yo voy más despacio y observo sin juicio. Esa práctica nos deja vivir nuestras creencias sobre una mentalidad de crecimiento. And the view, the beautiful view, that children are at the center. que es de idea tan bella que los niños están al centro de todo lo que hacemos. En esta última pasantía de Junji, las pasantes observaron a niñas y niños con una mentalidad de crecimiento que visualizan el aula como un lugar emocionante y tienen libertad para explorar. Es decir, niños y niñas que disfrutan de los desafíos. Es un proceso bastante personalizado. Muchas veces también el docente le muestra a los niños los videos y la fotografía y se sienten a conversar sobre lo que ahí se observa. Entonces, el rol del docente de hacer visible el aprendizaje torna gran relevancia. Eso nos llama mucho la atención. El niño tiene un rol fundamental. Ahí se ejerce totalmente el rol protagónico del niño y la niña. Y ahí se suma con el juego porque todas las actividades que se desarrollan en el jardín infantil o en la escuela están en base al juego. Eso también nos maravilló y también es algo que ya habíamos tratado de aplicar aquí en el jardín. que es un juego pero no es el juego libre como uno pudiera llamarlo. Sin duda se ve bastante libre pero los espacios y el material está intencionado previamente porque lo que busca el docente es tratar de hacer visible el aprendizaje. Se trabaja mucho en base a hipótesis y mucha conversación con el niño y lo otro que nos llama mucho la atención es el rol mediador del docente que solamente interviene cuando lo debe hacer. Él si no necesita intervenir durante el desarrollo de una experiencia pedagógica no lo hace. Toda esta práctica ha permitido a las pasantes de Jují diseñar e implementar en sus propios jardines infantiles proyectos de innovación lo que ha contribuido a mejorar los aprendizajes de los niños y las niñas. Las aulas canadiencias relevan en gran medida las seis sedes Fulan donde el principal énfasis tiene que ver con la educación en valores personales donde también se releva la creatividad la colaboración la comunicación el pensamiento crítico y la resolución de problemas y la ciudadanía global que fue un énfasis que pudimos apreciar en las aulas canadienses donde niños y niñas eran ciudadanos en cada una de sus aulas protagonistas de sus aprendizajes ellos a raíz de desde muy pequeños generaban encuestas entre ellos mismos con una hojita se compartían y decidían cómo se generaban los ambientes de aprendizaje qué materiales eran los que iban a contar en ese momento qué era lo que iba a continuar en ese espacio educativo nuestro proyecto con el que postulamos la pasantía estaba enfocado tal como decía el título en las interacciones pedagógicas como tal entonces pusimos énfasis en la documentación y en evidenciar eso sin embargo al correr de los días y al ir trabajando en nuestro canvas y en nuestros documentos nos dimos cuenta que nuestro foco para poder mejorar nuestras prácticas en el aula era mejorar la documentación ya que nuestro jardín infantil igual tenía inspiración en la pedagogía rellana y habíamos tratado de instalar este proceso sin embargo teníamos mucho vacío en cuanto a la técnica una vez estando en Canadá pudimos ver cómo esto ocurre allá la documentación es un pilar fundamental porque en base a esto mejoran y potencian los aprendizajes de los niños y el docente se toma mucho tiempo en realizar esta tarea el docente está permanentemente documentando a través de escritos a través de fotografías a través de videos a los niños y a las niñas sin embargo tiene un proceso más profundo que es compartir y reflexionar respecto a esto e incluso incluyen a los niños en este proceso lo que lo torna muy valioso porque el mismo niño puede sacar conclusiones de cómo está haciendo su proceso de aprendizaje y eso lo vamos a aterrizar en nuestras prácticas en el aula y ya estamos comenzando con un proceso de profundización en la teoría y transmitiéndolo al equipo pedagógico para poder generar los cambios una vez que ya podamos retomar y realizar nuestra actividad con los niños que ya ahí comenzaríamos una etapa de aplicación de los conocimientos y esta documentación es muy interesante porque también incluye a las familias y eso la torna muy significativa y se puede trabajar en equipo la formación continua de nuestro equipo educativo es muy relevante para el desarrollo de las habilidades y de los aprendizajes de almeñas y niños la pasantía a Canadá que acabamos de ver ha sido un factor muy relevante en la posibilidad de innovar en nuestras propias prácticas en los jardines infantiles el haber podido mirar otras cosas mirar otras prácticas nos ha llevado a reflexionar a construir cosas nuevas a adaptar cosas nuevas en todos nuestros jardines infantiles pensando siempre que nuestros niños y niñas merecen lo mejor como institución nos sentimos orgullosos de este camino trazado esperamos seguir formando a más pasantes y contribuir así a mejorar la educación parvularia y entregar mayores oportunidades a la primera infancia a la segunda infancia a la segunda infancia a la segunda infancia de este camino